Música Además, el agua no se rote. El agua no se rote. ¿Toma la tuoma? ¡Gracias! ¡Viva! ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! 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 ¡Allá era! ¡Woo! ¡Váles aquí abajo del agua! ¡Abajo del agua! ¡Jajaja! 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 ¡Qué verga la vida! Es HD, ¿verdad? Con eso se le puede poner pa' aquí, ¿verdad? Mira este pendejo, ¿verdad? Se te me gustaba, ¿verdad? El hambre está acá, ¿verdad? ¿Qué hizo el gatito? ¿Va a ver? ¿Qué es lo que hace? Me heλas sobre el gatito, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Dale! ¡No puede calar con la mano! Parece un mollo Uy que no sabe ni donde vamos a pisar No se puede clavar Mira, yo voy a decirte hasta acá arriba donde le puede Mira, no se ni a donde pisar ¡Dale! Música El afro 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 Uno Dos Uno la gente que está haciendo es un par de mía y y y y Gracias por ver el video